Aquí la información de lo que está pasando en los espectáculos, aquí 10 notas. Rebecca Jones confesó que no está sola y que actualmente tiene una relación pero sin revelar la identidad de su galán. La actriz quien estuvo casada con Alejandro Camacho por 26 años dice sentirse muy bien, muy plena en esta etapa de su vida y comentó, estoy tranquila, enfocada en mi trabajo, no hay mucho tiempo pero sí tengo novio al que de repente veo. Mauricio Ockman es uno de los nombres que se manejan para ser la pareja sentimental de Camila Sodi en la telenovela El Lenguaje del Amor. El productor Carlos Moreno sigue haciendo casting con varios actores para ver con quién hace más química la sobrina de Thalía. Está entre las opciones Alfonso Dosal, Osvaldo Benavides y Juan Pablo Minor, pero esperamos que se quede Mauricio Ockman. Más sexy que nunca, Mayra Rojas posó en lencería para la revista Open y en un encuentro con los medios de comunicación reveló cómo se sintió al mostrar su sensual anatomía a pocos meses de la partida de su hermana Lorena Rojas. Es la gran oportunidad de demostrarle a los medios y a la gente que Mayra Rojas no es la mamá de los protagonistas en las telenovelas si no hay mucha Mayra por delante. Tras la muerte de Lorena, Mayra se hace cargo de Luciana, hija adoptiva de Lore, asegurando que la relación con Jorge, expareja de la fallecida actriz, es civilizada y que tiene las puertas abiertas para visitar y hacerse cargo de la pequeña. En más información Sebastián Zurita niega sentirse estrella pero acepta es bastante exigente con él mismo. El actor dijo me gusta exigirme lo mejor, hacer las cosas bien y a su vez que los demás también se entreguen pero para nada me siento estrella. En cuanto a que si el protagonista de la telenovela Lo Imperdonable, el actor español Iván Sánchez, se comporta como una diva, Zurita la negó y comentó, es una de las personas más serias que he visto en el escenario. Joan Sebastián hizo lo que nunca a su regreso al hospital, convocó a sus familiares más cercanos para acompañarlo en su convalescencia en una clínica privada de Puebla, donde está a punto de cumplir una semana. Una persona cercana a la familia reveló que las condiciones físicas del candante fueron tan graves que por vez primera dejó de lado la fortaleza que lo ha caracterizado en su lucha de 16 años contra el cáncer. Esta vez sí se sintió mal, por eso pidió ser llevado a Puebla para hospitalizarse. Esa fue una muy mala señal para su hermano Federico, pues a Joan le disgustan los hospitales. Desde el lunes, todos los hijos del originario de Julián Traguerrero se reunieron en el hospital Ángeles de Puebla, al que también llegaron Federico y las ex-mujeres. Ricky Martín estrenó un nuevo look y compartió con sus fanáticos en Instagram los resultados. El artista se encuentra en Sydney, Australia, ensayando para su nueva gira internacional. Yo no sé si me fui al gym, pero me hice la barba, aseveró el cantante. La periodista española Lucía Villalón publicó en su cuenta de Instagram una foto con el famoso futbolista mexicano El Chicharito. En la foto se puede observar a Javier Hernández manejando con una sonrisa que delata su felicidad y a Lucía, quien aprovechó para tomar la selfie dentro de la camioneta. Además, puso un comentario en la foto que dice, y así todos los días. Diego Luna personificará al famoso aventurero y espía Giacomo Casanova, famoso personaje que vivió en el siglo XVIII en una serie creada por Amazon. El actor mexicano compartió un mensaje expresando su alegría y agradecimiento al guionista, actuando al lado de grandes figuras. La historia gira en torno a Casanova, aventurero espía que fue famoso por su habilidad para seducir a las mujeres. En más información, Consuelo Duval ha confirmado que ya pertenece al canal de Estrellas Televisión. Estrella TV la contrató, recordemos que salió de Televisa y finalmente se concretó su proyecto con la cadena de los Estados Unidos. Veremos en un proyecto, en un programa de concursos y veremos qué tal está Consuelo Duval ahora ya fuera de Televisa. Los primeros días de mayo veremos a Raquel Vigorra estrenando como la secretaria Lupita en el musical Mentiras. La conductora le dará un sello especial porque será una dicharachera secretaria cubana, sexy y voluptuosa. Cuenta Flor Rubio a través de su columna que paralelo al debut de Raquel ya se prepara el regreso de Angélica Valle al musical y que las dos podrían interpretar a la famosa Lupita. Mentiras continúa con su gira de despedida. Hasta aquí la información de los espectáculos. ¿Les interesó alguna nota? Coméntenla o compartan este video con la gente que se quiere informar del mundo de la frándula. ¿Quieres ver más de nuestros videos? Checa este, la historia completa de a Carmen Aristegui contra la estación MBS, Selena, 20 años de su muerte y el último mensaje del perro aguayo y la posible negligencia en su muerte. Checa cualquiera de los videos que te interese, solo dale clic al video ahí en la pantalla y te llevará directo a la información.